¿Por qué la risa si después el llanto? ¿Por qué la primavera, luego invierno? ¿Por qué la aurora si después la noche nos deja el corazón solo y enfermo? ¿Por qué me quieres si te quiero tanto? ¿Por qué te digo adiós si quiero verte? ¿Por qué, muchachos, no apuras el vino? Al vino no lo vence ni la muerte Vamos, muchachos, apuremos el vino Al vino no lo vence ni la muerte ¿Por qué siempre que llueve estás conmigo? ¿Por qué si sale el sol desapareces? ¿Por qué si tengo frío me cobijas Y cuando cae la nieve me abandonas? ¿Por qué me gritas que ya no eres mío? Te nunca me tendrás ni a detenerte Vamos, muchachos, apuremos el vino Al vino no lo vence ni la muerte ¿Por qué, muchachos, no apuras de la muerte? Gracias por ver el video